¿Cuál es la situación de los jugadores que terminan en contrato? ¿Cuál es la situación de los jugadores que terminan en contrato? ¿Cuál es la situación de los jugadores que terminan en contrato? ¿Cuál es la situación de los jugadores que terminan en contrato? ¿Cuál es la situación de los jugadores que terminan en contrato? ¿Cuál es la situación de los jugadores que terminan en contrato? ¿Cuántas tarjetas amarillas? Entonces, tenemos situaciones en las que se va a dar de que caerán o por sanción o, en este caso, como ha habido, por lesión. A la vez que vamos recuperando gente, pues cae otro o puede caer otro en situación de tarjeta. Entonces, de aquí al final de temporada vamos a necesitar de todos esos futbolistas y seguro que hay partidos que jueguen unos, seguro que otros partidos jueguen otros porque, por las obligaciones que nos dé la competición. Estamos hablando de alta competición, de alta exigencia para entrenar y para jugar. Y cuando queremos jugar a un alto nivel en los partidos, tenemos que entrenar a un alto nivel entre semana. Y eso no lo dejamos nunca. Y eso siempre con la posibilidad de que en un momento dado pueda haber lesiones. Y eso lo hacemos durante toda la temporada. Entonces, eso es uno de los motivos. Y otro motivo se añade aquí de que tenemos muchas competiciones también y muchos partidos para ese nivel alto de jugar y, bueno, pues que siempre hay ese riesgo de lesiones. Y luego se toman decisiones de futbolistas que se van recuperando y que ya con todas las pruebas hechas, pues están para jugar. Pero siempre hay un riesgo de recaída. Siempre lo hay. Ha habido otros casos que se han recuperado, han jugado y no ha habido recaída. Y ha habido algún caso, como el caso de Albelda, que tuvo una recaída. Pero eso no es porque nos precipitamos, sino que siempre hay un riesgo. Tenemos que naturalizar también algunas situaciones de lesiones. Lo que luego lo hablamos con el médico, con Paco, con los técnicos, con el presidente. Todo eso lo hablamos para intentar tomar las decisiones lo más correctas y acertadas posibles. Entonces, una cuestión personal no puede estar por encima de lo que es más importante, que es el equipo. Siempre lo he dicho. Entonces, no es que esté más tranquilo, sino que estoy igual. Estoy intentando un poquito, pues, separar situaciones personales que pueden ser con entrador o con cualquier otro futbolista para centrarnos verdaderamente en lo que es importante, en la consecución de los objetivos y del equipo. Si consideramos que tengo que estar sí, las que no, no. Pero sí es verdad que estoy al tanto de todo. O sea, siempre he dicho lo mismo. Yo trabajo, sobre todo, muy el presente, pero siempre pensando en que voy a estar mucho tiempo. Y luego ya, pues, lógicamente se estará o no se estará. Pero sí que siempre mi presencia del momento siempre es muy activa y siempre con las miras puestas a que, teniendo mucha comunicación a que la temporada que viene, pues, también las cosas que se van planificando, pues, estoy al tanto de ellas. Los jugadores siempre están comprometidos, siempre quieren. Lo que pasa es que hay partidos en que las necesidades están más presentes. Porque, por ejemplo, otro día en Breme la necesidad estaba muy presente. Bueno, el equipo se dejó el alma, acabó estenuado. Incluso la celebración de la consecución del pase, pues, se esterilizó mucho más. Entonces, esas necesidades tendríamos que tenerlas siempre presentes, pero no siempre están. Hay momentos en que el jugadorista, pues, se motiva mucho más en momentos concretos, a diferencia de otros. Entonces, el objetivo, por eso he dicho que el objetivo de mañana es conseguir que el equipo llegue a la máxima motivación, como creo que lo hizo el otro día en Breme, como creo que lo hizo el otro día contra la Almería. Entonces, tocar, llegar a eso. Y para ello, pues, hay que utilizar los mecanismos. Los mecanismos de que el futbolista, pues, en esos 90 minutos, dé lo máximo sintiendo esa necesidad, dándole esa importancia máxima, siempre jugando como si fuese la última acción que va a hacer, como si fuese el último partido que va a jugar y quiere ganarlo. Ese es el objetivo de mañana. Y ese es el objetivo que tenemos que plantear ahora ya de aquí hasta final de temporada. Porque todos los partidos van a ser para nosotros muy importantes. Ojalá que en un momento dado se consiga el objetivo, por ejemplo, en Liga, y todavía tengamos algún margen. Ojalá. Pero va a ser muy difícil. Entonces, cada partido va a ser ya los de Europa League, eso es por supuesto, y los de Liga tenemos que plantearnoslo de esa misma manera. Para que no ocurra que en un momento dado, como el día de Racing, que quizá nos dio la sensación a todos de que ese partido, pues, no lo habíamos jugado al 100%. La sensación que tuvimos todos, ¿no? Entonces, tenemos que intentar evitar eso. Muchas gracias. Vamos a chupar que la manzana. Gracias.